Bueno, muchas gracias Michelle por esta presentación y le damos la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan. Bienvenida a Tatiana Gallego Lizón, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. ¿Cómo estás Tatiana? Bienvenida. Buenos días Mónica. También te damos la bienvenida a David Sislen, gerente para América Latina y el Caribe de Desarrollo Urbano, Resiliencia y Suelo del Banco Mundial. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido. Y por último Elkin, a ti te damos la bienvenida, director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy contentos de estar en este panel. Excelente, excelente. Bueno, vamos a ver. Acabamos nosotros de escuchar esta presentación del informe de UHPH sobre el estado del arte en la región, en donde se identificaron aprendizajes sobre vivienda de hábitat, los cuales fueron derivados sobre todo de las experiencias generadas por la plataforma UHPH y todos sus socios entre los años más o menos 2017 y 2020. Se han identificado experiencias, lecciones, tendencias y desafíos para abordar el déficit habitacional y la crisis en la región. Recordemos que antes de la pandemia, pues teníamos de hecho un, la mayoría del déficit de vivienda en la región es un déficit cualitativo. Sabemos que ahora mucho más se ha intensificado estos déficits y no tenemos realmente números exactos. Pero partiendo de alguno de los, de los puntos y de los temas destacados en el informe, quiero invitarles a ustedes como expertos regionales a que profundicen y tal vez nos compartan sus apreciaciones y quizás señalar algunas iniciativas interesantes en cuanto a los avances y desafíos en políticas de vivienda y hábitat. Ha habido mucha creatividad en la región incluso en esta última, en esta última etapa, justamente quizás a raíz de la, precisamente de la pandemia. Pero quisiera invitarlos a enfocarnos en tres puntos. Críticos y que sean agudizados con la pandemia. El primero de ellos es el tema de la exclusión social, que afecta principalmente pues a grupos vulnerables, pero que sobre todo hemos visto cómo afecta especialmente a los migrantes, a los desplazados y a otras minorías y que les ha afectado su acceso a la vivienda. El otro es la falta de acceso al suelo y para vivienda y la proliferación a pesar de muchos esfuerzos de los asentamientos informales. Y el último es el tema de cambio climático, desastres y sostenibilidad urbana, que también se ha asociado a las condiciones de insalubridad, incluso hasta la pérdida de vidas. Entonces, quisiéramos empezar aquí contigo, Elkin, quizás si nos pudieras comentar en términos, precisamente estos aspectos de inclusión social, desde el punto de vista de ustedes en UNU Habitat, ¿cuáles son esas tendencias o esas iniciativas de políticas de vivienda en la región que recogen como de manera más relevante estos enfoques de inclusión de género y de inclusión de inmigrante? ¿Y cuáles son quizás todavía los desafíos pendientes? Te escuchamos. Gracias, Mónica. Lo primero que quiero comentar es que, por supuesto, en esta que ha sido la peor crisis de América Latina en los últimos 100 años, hemos constatado que las preexistencias que teníamos ya en esta región en materia de exclusión social no hicieron más que acrecentarse. Basta mirar la fotografía de la región en términos de exclusión social previa a la pandemia y esto te va a decir dónde es que los problemas se agudizaron. Ya teníamos exclusiones en términos de diferentes categorías de personas con necesidad y familias con necesidad de acceso a una vivienda digna. Entonces, ese es mi primer punto. Mi segundo punto es que lo que sí hemos notado en la región es una especie de... hemos revivido la importancia de la política de vivienda como un elemento no solamente clave, sino central en las políticas de recuperación socioeconómica. Y yo creo que eso es bastante importante. Nos dimos cuenta en la región que durante la pandemia la vivienda se convirtió, por supuesto, en uno de los primeros elementos clave para enfrentar la situación, esto por parte de gobiernos nacionales y también por parte de muchos, la verdad, gobiernos locales. Y en ese sentido, hacia adelante lo que creo que vale la pena constatar es una tendencia en algunos... Esperamos que se mantenga sobre algunos elementos que han puesto sobre la mesa una serie de gobiernos en la región. Primero, garantizar el acceso a la vivienda, garantizar la posibilidad de que las personas puedan continuar pagando su alquiler o pagando su crédito o puedan continuar con los programas de ahorro para acceder más adelante a una vivienda. Lo que hemos visto es la intención de aumentar el alcance de esos programas y eso ya es positivo. También notamos la importancia de darle más preponderancia a poblaciones vulnerables, específicas. Mencionemos a los migrantes. Hemos visto que con el concurso de diferentes entidades, concurso internacional, quiero decir, apoyo internacional, algunos gobiernos también han puesto en el centro de la discusión la importancia de garantizar la integración, la inclusión socioeconómica de los migrantes a través de multiplicidad, por supuesto, de herramientas sociales, una de ellas el acceso a la vivienda. Entonces, tú me preguntas por tendencias. Yo quiero pensar que en América Latina la pandemia nos va a dejar como saldo, la entre o además de los aspectos negativos, nos va a dejar también la conciencia sobre la centralidad de la política de vivienda cuando se trata de construir políticas sociales inclusivas e incluyentes. Y quiero terminar diciendo lo siguiente, Mónica. Nosotros en ONU Hábitat hemos estado mirando lo que ha ocurrido a nivel global. El mes pasado lanzamos el informe sobre ciudades y pandemias y uno de los temas clave que desde ahora vamos a empezar a promover es de la misma manera que la pandemia sirvió para que desde muchos ámbitos se promoviera la idea de la renta básica universal y sabemos que ahí va a haber una discusión importante en el mundo. Ya está teniendo lugar, de hecho, nosotros en ONU Hábitat estamos planteando la importancia de el acceso universal a vivienda. Pensamos que es uno de los objetivos que debería empezar a ser discutido por parte de los diferentes gobiernos nacionales y por supuesto en los diferentes ámbitos de debate a nivel regional, a nivel global y por supuesto a nivel local y a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, El Quince, y totalmente de acuerdo. El acceso universal a la vivienda es un derecho que desde Naciones Unidas se ha consagrado también desde hace algún tiempo y que nos ha demostrado que si no lo logramos pues tiene efectos supremamente negativos. Vamos a pasar ahora a ti, a Tatiana, y Tatiana te quisiera un poco preguntar o pedir que nos comentes un poco sobre este aspecto de la regularización o formalización de asentamientos informales. El informe de UHPH señalaba, por ejemplo, que hay un consenso en torno de que la mejor estrategia desde el punto de vista tanto como solución social y económica es la regularización y formalización de asentamientos in situ. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos, todavía hay muchas situaciones y quizás ahora con la pandemia incluso han proliferado. ¿Nos podrías tú tal vez comentar cuáles crees tú que son esas barreras que todavía existen y qué medidas de políticas podrían ser como más prometedoras para realmente lograr vivienda y asentamientos más adecuados? Bueno, muchas gracias, Mónica. Como bien menciona y como destaca el informe, el tema de los asentamientos sigue siendo central a el trabajo que estamos realizando en la región. Para nosotros sigue habiendo tres causas principales que siguen dominando lo que ha sido la reducción muy lenta de asentamientos informales en la región y que sinceramente en los últimos 12 a 18 meses hemos incluso visto revertir e incrementar en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Vemos tres causas principales. El primero es las barreras de acceso al mercado formal de vivienda por razones ya sean económicas, legales o de financiamiento. Y ahí, por ejemplo, te digo que vemos, por ejemplo, la imposibilidad de generar ingresos suficientes para acceder a soluciones habitacionales formales o bien el crecimiento vegetativo de la población hacinada y allegada en lo que es la ciudad formal que tiene que salirse a áreas, digamos, informales o incluso, como mencionaba Elkin, el aumento sostenido de los flujos migratorios que son especialmente vulnerables y que tienen barreras legales que no les permite entrar en ese mercado de vivienda. Además de eso, la segunda causa que seguimos viendo como principal es, digamos, los procesos de formalización y de acceso a servicios esenciales siguen siendo extremadamente complejos, a menudo porque están, digamos, asociados con localizaciones en terrenos que ya pueden ser precarios o expuestos a riesgos y que obviamente no son consistentes con las normativas y, digamos, la planificación de muchas de las ciudades. Por ello, creo que tenemos que mirar de nuevo los instrumentos y las reglamentaciones urbanas y añadir cierta flexibilidad que nos permita, digamos, hacer unos ejercicios de inclusión más amplios. Y el tercer componente que vemos más activamente es un componente social y económico y son las barreras de inclusión sociourbana para aquellos hogares que han sido formalizados y que desafortunadamente no consiguen salir de los círculos intergeneracionales de pobreza un poco porque no hay una integración social formal con el resto de la ciudad. Por ello, nosotros creo que pensamos que necesitamos desarrollar políticas y programas que sean integrales y no actuaciones fragmentadas sectorialmente como vemos en muchos países de la región, con una conexión de agua, con una mejora, digamos, de un techo, con una ayuda separada económica. Creo que los programas tienen que considerarse de forma integral. Muy brevemente, mencionarte que hay casos que creo que son ejemplares y que podemos mencionar. Uno, por ejemplo, es el de Barrio 31 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se tomó, digamos, la mejora de forma integral y con el equipo de David del Banco Mundial se ha trabajado desde el BID, la mejora de la infraestructura, del espacio público y la vivienda, pero también la integración económica del barrio al resto de la ciudad y también la integración social. Otro caso que me parece que merece mencionarse es el de la integración urbana de campamentos en Chile, donde no solamente se está trabajando de forma integral, digamos, la erradicación de asentamientos en su lugar actual, pero además se trabaja sistemáticamente con un monitoreo del crecimiento de los campamentos o una evaluación de impacto periódica. Gracias. A ti, Tatiana, a ti. Uno muy interesante, verdaderamente, todo este enfoque que tiene que ser integral y que tiene que ser también armonizado con el desarrollo urbano, no pueden ser intervenciones aisladas. Creo que mucho se ha aprendido, pero hay mucho por hacer realmente. Ahora, quisiéramos invitarte a ti, David, si nos pudieras comentar tus perspectivas sobre otro de los temas que han sido fuertemente señalados por el informe de UHPH, y es este tema de la crisis climática y ambiental que también ha sido asociada con la pandemia. Entonces, frente a este tema, quisiéramos tal vez que nos destacaras algunos avances más relevantes en la región en cuanto a políticas de vivienda o iniciativas que incorporan elementos de mitigación al cambio climático y tecnologías verdes en la vivienda y el desarrollo urbano. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué cosas buenas están pasando en la región? Pues, muchas gracias, Mónica. Pues, creo que hay que empezar recordándonos que esta crisis que estamos enfrentando ahora mismo es una crisis que empezó con una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que salió del medio ambiente y que nos afectaba a todo el mundo y nuestra región tal vez más que otras. Y que esta oportunidad que tenemos, y la creatividad, creo que se hace la palabra creatividad, hemos visto una creatividad alucinante por parte de los gobiernos de la región en poner políticas públicas que intentan enfrentar esta crisis, los tres crisis, de hecho, al mismo tiempo. O sea, el crisis económico, la necesidad de reactivación económica, la necesidad, como dijo el, súper claramente, la necesidad de inclusión social y la reducción de pobreza, y, como dijiste, el tema climático. Y lo que hemos visto en varios países, voy a mencionar varios, es esfuerzos, o sea, instrumentos de política pública que enfrenten los tres. Entonces, importante recordarnos que el sector de edificios, o sea, de edificios y viviendas, es responsable para 39% de las emisiones globales de CO2, 11% en la construcción y 28, 29% en lo que es el mantenimiento de los edificios. Así, una oportunidad enorme para incorporar políticas que bajan esas emisiones en los programas de política pública. Voy a mencionar dos o tres, si es útil. Primero, en México. Ya sabemos que México ha sido un líder por varios años en lo que es, o sea, códigos de construcción, estándares de eficiencia energética, etcétera, pero lo que hemos visto en nuestro trabajo con ellos, con CONAVI, en los últimos años, ha sido un esfuerzo muy interesante en incorporar elementos de diseño pasivo en los edificios de autoconstrucción. O sea, con cambios muy menores en la orientación de edificios, en el flujo de aire dentro de esos mismos edificios, es la posibilidad de bajar, o sea, fuertemente, hasta 40% el uso de energía en la oposición de los edificios. Y estoy hablando aquí de casas de autoconstrucción, o sea, una parte del espectro del mercado muy importante para un país como México. En Chile, Tatiana mencionó Chile, en Chile estamos trabajando con ellos en la región de O'Higgins en impulsar el uso de madera como en la construcción de casas. Hay una gran oportunidad, de hecho, en la región donde hay tan uso de hormigón en la construcción para impulsar el uso de una materia como la madera, que es mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental. Y finalmente, para mencionar, no se puede hablar de vivienda en estos días sin mencionar Colombia, donde están enfrentando, obviamente, gran crisis con la situación en Venezuela y dos millones de venezolanos viviendo ahora mismo en Colombia. Y ahí, el Banco Mundial está trabajando directamente con ellos y en las próximas semanas vamos a estar presentando nuestro directorio un gran programa de apoyo al programa de construcción resiliente, en lo cual el gobierno ha lanzado una serie de políticas no solamente para enfrentar crisis que tienen en términos de la calidad de vivienda, sino para agregar a eso instrumentos o approaches de resiliencia enfrentando los grandes desafíos de reducción de riesgo de desastres naturales. O sea, como dijiste, una gran creatividad que hemos visto en la región en términos de las políticas públicas que están utilizando ahora mismo nuestros gobiernos en este momento de crisis enorme. Muchas gracias. Gracias David. realmente qué importante cuando los gobiernos respaldan estas políticas y las incorporan. Ha habido unos mitos de que son más caras, pero no es así y de hecho les invito a ustedes también a ver ahora en el foro ejemplos de materiales reciclables que se están introduciendo en la construcción también muy interesantes y en algunos casos sería interesante que los gobiernos los respalden. Bueno, finalmente quiero hacer una pregunta a todos ustedes sobre otro de los puntos que señala el informe de UHPH y es que ha habido un surgimiento parece incipiente pero cada vez más decidido de alternativas y políticas que apoyan modelos diferentes al de la producción comercial o construcción solamente de casa nueva o de vivienda nueva y propia y me refiero al surgimiento de iniciativas o políticas como aquellas que apoyan el alquiler social o los modelos cooperativos o la densificación por ejemplo el plan Terrazas en Bogotá o el reciclaje de inmuebles vacíos o el apoyo a la autoproducción de vivienda. Me gustaría escuchar cortito de parte de cada uno de ustedes cuál es su apreciación sobre el potencial de estas iniciativas como respuesta a la crisis habitacional y camino hacia la reactivación económica. Sé que es difícil pero si alguno coge algún ejemplo pues podría ser. Tal vez Tatiana empecemos por ti. Bueno muy brevemente Mónica como bien has mencionado creo que la región se ha concentrado en generar vivienda nueva vivienda en adquisición y tercero vivienda para el segmento bancarizable lo cual nos deja digamos una parte de la población fuera de este grupo. Ahí te quería mencionar que obviamente creo que hay un gran potencial y muchos de los países en la región están generando o están desarrollando un gran interés en vivienda en alquiler. Hemos trabajado mucho con Brasil hemos trabajado mucho con Perú un poquito con Colombia y obviamente el país que realmente está digamos un poco por delante o los países que están principalmente por delante son México que tiene un sistema de subsidios muy desarrollado y también Chile. Creo que vivienda en alquiler se usa generalmente en muchas partes del mundo y ha tenido un gran éxito ya sea Europa Estados Unidos y para los segmentos digamos más necesitados de la población es una gran opción. Y brevemente mencionar que bueno que el tema del cooperativismo creo que también tiene grandes oportunidades en países especialmente como Uruguay ha demostrado que a nivel de sostenibilidad es una opción muy importante aunque haya llegado solamente a probablemente a un 5% o menos de lo que es la población en los segmentos más necesitados o de los quintiles más bajos. Y hago una pausa. Gracias Tatiana. Elkin ¿qué nos podrías tú comentar? Mónica yo te diría que todas las modalidades que tú has mencionado tienen su espacio en la aproximación que en la región y en los países se tome para avanzar en movilizar el acceso a la vivienda. Yo creo que lo realmente importante es mirar la perspectiva de cómo en dónde nos enfocamos nos enfocamos en la vivienda o nos enfocamos en las familias. Si nos enfocamos en las familias esto lo que quiere decir es que el esfuerzo que tenemos que hacer desde la institucionalidad local, nacional, internacional es poner a disposición una especie de abanico de posibilidades. Abanico de posibilidades para ser capaces de satisfacer esas necesidades de esa familia que no son solamente relacionadas con la casa sino que tiene que ver con el cuidado, con la conectividad, con la integración en la comunidad, con la cercanía al trabajo, con la cercanía los espacios públicos que son fundamentales. Entonces yo sí creo que es muy importante invertir la perspectiva no por temáticas, por modalidades, por sectores sino con la familia en el centro y lo que más ayuda a tener esa perspectiva de la familia en el centro es mirar también la comunidad y el barrio. Yo lo que diría en este momento es que el gran reto porque no es fácil, el gran reto es poder desarrollar esa nueva mirada y en paralelo tener eso sí toda la caja de herramientas que se requiere y que incluye herramientas como las que tú has mencionado. Es como lo estamos viendo en este momento desde ONU Habitat centrado en la familia, centrado en el barrio y por supuesto con un, déjame decirlo, de MECUM que incluya todas las posibles herramientas e instrumentos que en un momento determinado puedan llegar a facilitar la solución a esa familia en particular y la solución para ese barrio específico y una solución por supuesto integrada e integral. Gracias Elkin, sí, muy interesante. David, tú, tu apreciación sobre estos puntos y estas iniciativas. Ay, perdón, ha sido súper interesante para mí, volviendo a la región después de 10 años afuera trabajando en África, Europa, ver la evolución en las políticas públicas en el tema de vivienda porque tal como dijo Tatiana, o sea, una evolución total hacia un suite, un grupo de distintos instrumentos para distintas partes del mercado. O sea, la construcción de vivienda formal y apoya a los que tienen hipotecas que son bancarizados ha evolucionado mucho. Ahora estamos viendo este gran impulso hacia los instrumentos para apoyar autoconstrucción o apoyo al alquiler. En Colombia es un ejemplo muy interesante. 90% de los venezolanos que están viviendo ahora mismo en Colombia están alquilando, alquilan sus casas. Entonces, sin instrumentos para apoyar directamente al tema de alquiler no hay una manera de alcanzar los objetivos que tienen los gobiernos. Segundo, hemos visto en todo el mundo, incluyendo en mi país, como si habéis visto las noticias de hoy, un aumento, o sea, un incremento, un aumento, un crecimiento en el papel del sector público en muchas partes de la economía. Hoy, el Biden Administration anunció dos millones de millones de dólares, dos trillones de dólares en apoyo a la economía. Y en ese contexto que estamos viendo también en la región, la necesidad de impulsar y de enfocarnos en la eficiencia del gasto público como driver, como un tema principal en el diseño de las políticas públicas. Siempre ha sido, pero ahora mismo, es aún más importante. Y en ese caso, cuando se, en el sector de vivienda, si se puede mejorar una vivienda por un quinto del coste de la construcción nueva, tiene mucho sentido impulsar programas que se enfocan en lo que es el mejoramiento, o sea, tender las deficiencias cualitativas que tenemos en el sector. Así, un momento, repitiendo un poco de antes, pero un momento de mucha creatividad y muchos instrumentos nuevos en todos los aspectos del mercado. Excelente, excelente. Vamos a hacer una cosa, vamos a invitarle a nuestra audiencia y a nuestros participantes que también opinen sobre esto y vamos a invitarles a que ahora pasen a la sección de encuestas en su plataforma y nos contesten la siguiente pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la estrategia con mayor potencial de impacto para responder a la crisis habitacional y contribuir a la reactivación económica entre las siguientes? Construcción de vivienda nueva, recuperación y rehabilitación, densificación y desarrollo de la ciudad construida, promover el alquiler social, apoyo a la autoproducción y o mejoramiento integral de asentamientos. Y mientras nos contestan nuestros participantes, una última pregunta para despedirnos y un cierre de cada uno de ustedes muy puntual con una recomendación fuerte a los gobiernos de la región. Hagamos la ronda de nuevo. Tatiana. Bueno, por mi parte, o sea, como mencionaba, creo que mi gran recomendación para los gobiernos de la región sería que sigan apoyando el tema de la integración de las poblaciones más necesitadas en sus ciudades a través de programas integrales que ataquen tanto los temas de acceso a vivienda digna como una mejora de la planificación y la incorporación de los segmentos más necesitados en la expansión de la ciudad. Gracias, Tatiana. Elkin. Sí, nosotros recomendamos un foco en una fase siguiente en mejoramiento de vivienda porque con mejoramiento de vivienda podemos ayudar a superar, como tú lo planteaste al inicio, los niveles altos de déficit cualitativo, uno. Dos, le ayudamos a las familias a adecuar su morada a las necesidades que surgieron de la pandemia y tres, porque podemos ir a escala en esa perspectiva dado que serían costos menores pero con un alto impacto. Entonces, en el corto plazo nosotros recomendamos políticas de mejoramiento de vivienda conectadas, por supuesto, a la perspectiva de más largo plazo. Gracias, Elkin. David, tu recomendación. Mónica, diría dos cosas. Primero es carpe diem como se dice en latino, ¿no? O sea, estamos en crisis sin precedencia y utilizar esto como enfrentar, como dije ya, los tres temas principales, reactivación económica, la inclusión social y el crisis climático que estamos enfrentando todos. Y el segundo es el tema de eficiencia, como dije. O sea, hay que asegurar que los programas y políticas que introducimos en nuestros países son eficientes, sean eficientes, que tengan los impactos esperados, que se pueden defender ante la población, que estamos utilizando los pocos recursos públicos que tenemos en la manera más eficiente que podamos. Gracias. Muchas gracias, David. De verdad, a todos, a los tres, Tatiana, Elkin, David, muchísimas gracias por sus contribuciones, por los ejemplos, por las recomendaciones y a nuestros participantes les invitamos a incorporar estas recomendaciones y hacer incidencia en las políticas para poder lograr que tengan un efecto a escala precisamente en la recuperación social y económica que tanto requiere la región. les invito entonces ahora a que veamos los resultados de la encuesta. Gracias. 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 Gracias.